...que comenzó nuevamente en la Comisión de Servicios Públicos del Consejo y tiene que ver con estas aplicaciones para viajes, o el Uber, ¿no? Tal cual. Como es conocido. Es cierto, como dice Sonia, hace mucho tiempo que se viene discutiendo. Hay una fuerte presión social para permitir su utilización en Rosario. De hecho, lo hemos contado, mostrando en la pantalla, que quien quiere hoy utilizar el servicio, lo hace. Es ilegal. La municipalidad, en el verano, había interceptado dos o tres vehículos que los remitió al corralón. Hay una causa en el tribunal de falta porque viola las disposiciones vigentes. Ayer, en la Comisión de Servicios Públicos del Consejo, se recibió un grupo de remiseros, trabajadores, que están en contra de que desembarque Uber, tal cual lo conocemos en gran parte del mundo. ¿Cuál es la lógica de Uber? Por un lado, coche, digamos, que quiere destinarse al traslado de personas de manera particular, se lo permite. Sin tarifa regulada. Es muy distinto a lo que se está discutiendo en Rosario. El debate continúa, hay un cierto avance, algo de consenso respecto a la posibilidad de regular aplicaciones, pero no como conocemos en otros lugares del mundo. Probablemente, si usted va a una gran capital, digo, sin ir más lejos, no hace falta ir a Europa, va a Río de Janeiro, en Brasil, aunque no sea su capital, y puede tomarse un Uber si baja la aplicación. Y, como le digo, es una tarifa no regulada por el municipio, pero que tiene cierta lógica de oferta y demanda, por horario pico, por cantidad de tráfico. Bueno, Rosario es muy distinto el debate que ahora pasamos a explicarlo. Ayer, en la Comisión de Servicios Públicos, se retomó el debate. Ya se había discutido hace un par de años atrás. De hecho, seguramente ustedes recuerdan una movilización multitudinaria de taxistas frente al Consejo, rechazando el desempargo, diciendo que esto iba a generar un gran efecto negativo para la familia taxista que iba a hacer estallar por los aires el sistema regulado que tiene la ciudad. Bueno, el debate se retomó, pero vinculado a las aplicaciones en general. Porque hoy por hoy hay gente que plantea en Rosario, una ciudad de más de un millón de habitantes, que los taxis escasean, que cuando quiere conseguir un fin de semana con la única aplicación oficial, que es la MoviTaxi, puede haber alguna dificultad o demora, y quiere que haya más oferta de aplicaciones. Pero estamos hablando de aplicaciones dentro de lo que está regulado el sistema. Hoy por hoy Rosario tiene 4.500 taxis aproximadamente, un poco menos, porque de los 500 que se licitaron hace año y medio, menos de la mitad están circulando, por diversas causas que ya hemos venido contando. Fundamentalmente falta de rentabilidad y tarifa política que está mucho más atrasada respecto a los números reales del sistema. Como les decía, hay consenso para regular aplicaciones, no para el desembarco de Uber como lo conocemos en otros lugares del mundo. Esto es importante aclararlo, porque de lo contrario uno genera falsas expectativas en parte de la población que va a pensar que va a poder usar Uber sin ningún tipo de limitante, de límite, y que no se expone a ningún tipo de sanción o contravención. Lo que está en discusión es mantener las restricciones. Esto es, que para tener, digamos, una aplicación como Uber, tiene que estar dentro de un taxi habilitado en la ciudad de Rosario, 4.000, 4.500 que recién le decía, no un auto particular que usted tenga y que lo ponga en la calle y que la quiera trasladar a una persona. Eso no, con la lógica de un remistrucho. Y lo otro es la tarifa. La tarifa está regulada. De hecho, les contamos la semana pasada que el Consejo probó 33% de incremento frente a una tarifa desfasada en un 70%. ¿Qué dicen los taxistas? Si usted desregula la movilidad pública a través del servicio público de taxis con otras aplicaciones, inicialmente lo van a ofrecer un valor bastante por debajo del taxi. Pero después, cuando desaparece el taxi porque pierde clientela, van a empezar a subirlo y se va a tornar igual o más oneroso que el taxi en la ciudad de Rosario. El debate arrancó y insisto, hay una fuerte presión social, el propio oficialismo con planteos de la concejala María Eugenia Schmuck, presidenta del cuerpo, de la concejala Verónica Irizar, están abriendo el juego. El PRO, cambiemos, va por posturas mucho más duras, quiere directamente el Uber que conocemos en gran parte del mundo en Rosario. Hoy por hoy, eso no lo vemos viable, Sonia, sí un debate en torno a aplicaciones que arrancó ayer y promete varios capítulos más en el Consejo de Rosario. Lo seguiremos. Bueno, hablamos de inauguración que se dio ayer que la pedimos.